Bueno, les quiero compartir, ya que hay el tiempo Y sobre todo para nosotros los que vivimos de la música También tenemos el tiempo Les quise compartir esto Algunas, o les quiero compartir Algunas de las canciones clásicas, viejitas Que Dios me ha regalado Muchos piensan que Que uno es bastante joven Pero tampoco tanto Tampoco tan viejo, pero Dejo canciones de hace 20 años De hace 20 años, inclusive no tengo ni las pistas Toco hacer algunas como karaoke Porque nunca las guardé Y de los tiempos de cassettes Cuando se grababa con cassettes Entonces les quiero compartir Algunas de esas canciones Que son muy especiales para mí Para los que la han oído En algún momento fueron de bendición también Y esta pues es una de las más representativas La que quiero empezar a cantar Espero que se escuche bien Porque la voy a cantar con Con el de la voz original Y no sé Porque son 20 años Esta enorme canción Enamorado La escribí cuando tenía 8 años Vamos a cantarla Cuando miro las estrellas Y contemplo el firmamento Puedo sentir tu belleza Que se refleja en mí Miro la luna En la noche al salir Un sentimiento muy grande Se apodera de mí Despierto cada mañana Y veo el sol Ese sentimiento tan grande Es el que me hace decir Enamorado estoy Enamorado de tu voz 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 Que me mira el Señor Enamorado de tu voz Cantaría yo Si solo tú Si solo tú No mereces el honor Ese canto Señor Recibelo Las notas son sagradas y son para ti, enamorado estoy, enamorado de tu voz, enamorado de tus ojos, que me miran, Señor. Enamorado estoy, enamorado de tu voz, enamorado de tus ojos, que me miran, Señor. Enamorado estoy, enamorado de ti, enamorado de tu voz, enamorado, enamorado de ti, enamorado de ti, Señor. Enamorado estoy, enamorado de tu voz, enamorado de tus ojos, que me miran, Señor. Enamorado estoy, enamorado de tu voz, enamorado de tus ojos, que me miran, Señor. Enamorado estoy, enamorado de tu voz, enamorado de tu voz, enamorado de tu voz, enamorado de tus ojos, que me miran, Señor. Y saben que me pasó algo muy, muy... Hace tantos años En 98, 99 Que grabamos esta canción Y De las experiencias duras Porque Palo, palo, palo Que nos dieron con esta canción Porque Muchos saben el tiempo antes No se puede ni decir que no estaba enamorado de Dios Porque Para quien era esa canción No era la canción de un niño Enamorado de De Dios Hay una canción también muy antigua Muy, muy bonita Tampoco tengo la pista Va a ser karaoke Son 20 años Igual la voz de uno va cambiando Esta canción No sé quién la escribió Yo creo que fue mi papá Porque Se la oí cantar A él Y la letra Me la dio él Y nunca La he escuchado Por nadie más Es un bolerito Clásico Inclusive el sonido No está muy bien Porque cuando eso Ni modos Pero Pero quiero cantarlo Que es muy bonito A mí me gustaba mucho Y quiero compartírselos A ustedes Vamos a mirarlo La guitarrita la hizo mi amigo Jose Quiroz Joaquín Quiroz Entonces espero que le guste este Nulerito Y vamos a A recordarlo Una noche Estando yo dormido Oí las dulces notas De un himno celestial Sentir de Dios mal Que mi pecho tocaba Diciendo Mijo mío Ya deja de pecar Me desperté muy triste Pensando en mi pecado Yo vi rugir el viento Y me infundió temor El peso de mis culpas Mi pecho estaba ahogando Del himno seguía hablando Que Dios siempre es amor Ayúdame a vivir sin ofenderte Fiel siempre y llegar hasta la muerte Que pueda yo vivir en obediencia Llegar más que triunfante hasta la meta Música 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 Oh Dios Desde esa noche Yo te amo Música Porque con tu ternura Me viniste a consolar Música Buscaste a Juan Pastor Que ama sus ovejas Que sana sus heridas Y perdona su error Ayúdame Señor Ayúdame a vivir en tu regazo Tu regazo Que nunca yo me aparte de tu regazo Morando en la sombra de tu sala Sostenme con la fuerza de tu brazo Ayúdame a vivir en tu regazo Ayúdame a vivir sin ofenderte Que siempre y siempre y siempre y siempre y llegar hasta la muerte Que nunca yo me aparte de tu regazo Que nunca yo me aparte de tu lado Morando en la sombra de tu sala Morando en la sombra de tu sala Sostenme con la fuerza de tu brazo Ayúdame a vivir sin ofenderte Y es siempre llegar hasta la muerte Que pueda yo vivir en obediencia Llegar más que triunfante hasta la meta Así que no me acordaba Otra canción antigua Bueno, de las de antes Antigua suena muy viejo ya Clásica más bien Que Ya, vuelve a empezar Una canción muy bonita También es clásica Vamos a ver Si la recordamos se las voy a compartir Vamos a pasarla Bueno, espero que les guste porque es muy bonita Vuelve a empezar en todo tiempo Una de las actitudes para realizar nuestros sueños en momentos difíciles es Volver a empezar Vuelve a empezar Todos aquellos que quieran volver a empezar Colombo, si quieres, canten al que sale al lado Aunque sientas el cansancio Aunque el trunfo te abandone Aunque un error te lastime Aunque todo parezca nada Aunque ignoren tus esfuerzos La ingratitud se apaga La ingratitud se apaga El dolor que hunde en tus ojos Aunque todo parezca nada Vuelve a empezar Vuelve a empezar Vuelve a empezar No mires atrás No mires atrás No, que tu vida vale mucho más que una herida Aunque digan tú no puedes Y que no lo lograrás Al final lo encontrarás Si decides empezar Aunque pueda ser difícil En el camino llorarás Siempre habrá una luz arriba Es aquella que te guiará Vuelve a empezar Vuelve a empezar No mires atrás No mires atrás No mires atrás No Que tu vida vale mucho más que una herida Vuelve a empezar No mires atrás No Que tu vida vale mucho más que una herida Vuelve a empezar, mires atrás, que tu vida vale mucho más que una ilusión que se va Bueno, y esta que les quiero compartir también la escribí hace, cuando tenía como 12 años, 13 años Veía como muchos, en ese tiempo, de muchas dificultades que pasó mi papá como pastor, en el campo y en la Guajira donde estuvimos Y le quise escribir esta canción a él, tampoco tengo la pista porque soy viejita, pero vamos a escucharla y la vamos cantando Se llama De Corazón a Corazón, está en el primer álbum De corazón a corazón, te digo esta canción De corazón a corazón, es mi canción para ti Todo aquel que ha llevado, sufriendo tu palabra De corazón a corazón, a corazón, te digo esta canción Al misionero, al predicador, al evangelista, por su labor De corazón a corazón, te digo esta canción Una corona ya en el cielo El Señor les tiene preparada Por su grande labor Señor hermano La corona ya en el cielo La corona ya en el cielo El Señor les tiene preparada Por su grande labor Mi amado Mi amado De corazón Y es de corazón Mi amado Mi amado Han sufrido mucho dolor, y aunque la gente no comprenda, son hombres de mucho valor. Y aunque estén tristes, alegría tienen que demostrar, cuando haya escasez, valor deben tener para continuar. A su familia tienen que ver, pero su rebaño cuidar, y en momentos de tristeza, en que lágrimas derramarán. Como un niño al instante llorará. De corazón, de corazón, dedico esta canción. De corazón, de corazón. Bueno, espero que les haya gustado ya. Son muchísimas canciones. Creo que hay más de 100 canciones. Muchas más de 100 canciones. No se alcanzaría el tiempo para compartirlas todas, pero voy a... Voy aquí, voy a subirlas todas en un álbum, al canal de YouTube, todas en un álbum. Todas las clásicas, las antiguas, las voy a subir, todas. Suscríbase al canal, apóyennos. Estamos sacando también, obviamente, música, música nueva. Para seguir haciendo música, que es lo que amamos y nos apasiona hacer. Quisiéramos compartirlas todas. Vamos a hacer una más ahorita. Una más. Una canción más. Y pues hacemos otro video con otras. Espero que los hayan disfrutado. Vamos a ver cuál otra canción. Qué otra canción podemos recordar. Esta canción también quiero recordar. Con esta termino esta parte. Voy a subir otro video recordando. Otras más antiguas. Y obviamente las voy a subir en un álbum. Porque son muchas. Las voy a subir las originales. Para que ustedes las escuchen. Recuerden darle like. Suscríbase. Apóyennos. También estamos haciendo música nueva. Repito. Esto. Esta canción la escribí en mi adolescencia. Tenía yo 16 años, creo. 16 años. Esos momentos de amores. Y de amigos. Y de todas esas cosas. Escribí esta canción. ¿Por qué será? A recordarla. ¿Por qué será que la vida trae las feces, el dolor y la tristeza forman parte de la vida? Yo solo le pido. A mi Dios que está en el cielo. Que me ayude a seguir. Por el camino de mi vida. Este camino. Este camino. Este camino. Donde rosas muy bonitas. Pero que también hay unas. Que lastiman con espinas. Esos amigos. Esos amigos que te fallan y traicionan y abandonan tu mirada y te dan la espalda. Si hay amores que te roban hasta el sueño y te quitan hasta el tiempo de buscar a mi Señor. Donde lastiman sentimientos que no han visto el sentir verdadero de lo que es el amor. Esos momentos en que te sientes hoy, te acompañan son las lágrimas que ahogan tu dolor. Pero en esta vida, donde hay ricos también pobres, pero igual algunas veces todos tenemos que llorar. Dale con la guitarra. Por este mundo que cada vez es peor, te pido, oh Señor, las fuerzas para vencer. Para enfrentarme al camino de mi vida, donde seguro encontraré tentaciones y aprisiones. Pero si miras a la vida la acompaña, también cosas muy bonitas. Un regalo, una caricia, una familia, amigos que te quieren. Un abrazo y un beso de alguien que te ama. Si tienes a Jesús, el es príncipe de paz, poderoso en la batalla, el es nombre sin igual. Te ha regalado, te ha regalado una dosis de cariño, descubrir el privilegio de saber perdonar. Una sonrisa, ese aire que respiras, ángeles que te cuidan y miles de cosas más. Un regalo, un regalo, un regalo, un regalo, un regalo. Bueno, y termino dándoles un consejo a los amados adoradores que se están levantando y nuevos músicos. Nunca permitan que nadie les diga que las cosas no se pueden cumplir, que los sueños no se pueden cumplir. Yo empecé en 1998 con esto de querer grabar y grababa en casés, esos que se ponían R, y tocaba y grababa. Grabé en los CD, eran músicos así, muchas cosas y saqué producciones malas, malas en el sentido del sonido, experiencias. Muchas personas en algún momento nos julgaron, otros se rieron, otros nos criticaron. Muchos de ellos recuerdo haber dicho, pero usted por qué no hace algo bien, algo más profesional. Pero la verdad es que 20 años, y para mí ha sido una experiencia que no la cambiaría por nada. Y puedo decir, ¿sabe qué puedo decir? Que hice algo, que intenté algo, que tengo algo que mostrar. Porque nunca debemos dejar de luchar por lo que queremos y hacer algo por lo que queremos. No esperen, como muchos, yo tengo muchos amigos que han esperado que el tiempo pase, años. Tienen 25 años esperando que les llegue dos millones de dinero para poder hacer algo grande. Gastar plata en algo super uff, y nunca han hecho nada, o no han intentado algo. Lo mejor para cumplir un sueño es intentar hacer algo. Así sea difícil, pero hay que intentarlo. Entonces los motivos, no se dejen al chico palar, no se dejen juzgar, no se dejen criticar. Lo que hay en su corazón, lo que hay en su mente, lo que hay en su alma, lo que hay en su vida. Háganlo, realícenlo. Dios los bendiga y nos veremos en otra oportunidad. Hoy entiendo que mis sueños están en ti, que mis metas las llevas en tus manos. Y lucharé por alcanzar, que más allá del cielo, existe un lugar, donde los sueños se realizan. Donde tus metas se cumplen, y el deseo se hace, se hace realidad. Y entenderé que más allá del cielo, existe un lugar, donde los sueños se realizan. Donde tus metas se cumplen, y el deseo se cumplen, y el deseo se cumplen, y el deseo se cumplen.